Tu nombre es Shalom, Aleluya, Aleluya Antes de iniciar el devocional Tengo la gran bendición de poder compartir la noticia Que tanto la familia Guzmán como la familia Shalom va a expandir Te damos la gloria al Señor Te damos la gloria al Señor Que bueno es que cuando la puerta de la ciencia siembra Dios abre puerta divina ¿Cuánto le creen a Dios? Aleluya, que aquí que estás esperando Contestación de parte de tu Rey Sigue esperando Y mientras esperas, atrévate a adorarlo A veces tú vas a pensar como que no tiene sentido Bendecir el nombre poderoso del Señor Pero yo sé lo que es adorar a mi Padre esperando Yo sé lo que es adorar al Señor en chanto Yo sé lo que es adorar al Señor dolida de corazón Pero cuando uno espera al Señor Él responde Y lo que Dios ha dado va bueno Cuando viene un utilizo de júbilo al Señor El Señor está en su trono Porque ella no Con poder y gloria A la fiesta del Padre Pensando en ti y en mí El Señor está en su trono Cuando uno cuando lo sabe Con poder y gloria A la fiesta del Padre Pensando, pensando en ti y en mí Que son los ángeles Y los ángeles que no van a ir a ti Y los ángeles que no van a ir a ti Y los ángeles que no van a ir a ti Ahora grito a la puerta, Shalom Y los ángeles que no van a ir a ti Y los ángeles que no van a ir a ti Y los ángeles que no van a ir a ti Vamos a gritar a la canción El Señor está en su trono Lodeando de gloria Para la fiesta del Padre Para la fiesta de victoria Y serás testigo a tus enemigos Jesús es el Señor Él está en su trono Lodeando de gloria Para la fiesta de victoria Y serás testigo a tus enemigos El Señor es el Señor Él está en su trono El Señor está en su trono Todavía Con poder y gloria A la fiesta del Padre Está haciendo que Shalom El Señor está en su trono Con poder y gloria Con poder y gloria A la fiesta del Padre Pensando Shalom Y los ángeles que adoran Y los serafines santas Y los santianos todos brindan Y los santianos todos brindan Y los santianos todos brindan Y el Señor está en su trono Lodeando de gloria Para la fiesta de victoria Y serás testigo a tus enemigos Jesús es el Señor Él está en su trono Lodeando de gloria Para la fiesta del Padre Para la fiesta de victoria Y serás testigo a tus enemigos Jesús es el Señor Él está en su trono Lodeando de gloria Para la fiesta del Padre Para la fiesta de victoria Y serás testigo a tus enemigos Jesús es el Señor Él está en su trono Lodeando de gloria Para la fiesta del Padre Para la fiesta de victoria Y serás testigo a tus enemigos Jesús es el Señor Él está en su trono El Señor está en su trono Cuando lo prende, ¿verdad? Con poder y gloria A la fiesta del Padre Ayúdame, Shalom El Señor está en su trono El Señor está en su trono Con poder y gloria A la fiesta del Padre Va bien, y se siente en su trono Los chesinos Entonces el Señor está en su trono Y Dios está en su trono A la fiesta del Padre Y los ángeles, y los ángeles adorar Y los terapines cantar, y los alianos todos gritar Y los alianos, y los alianos, y los alianos, y los alianos, y los alianos como dices ¡Santo! 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 ¡Santo!